Hola a todos, aquí JohnnyStream, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Combates en Showdown. Esta vez vamos a hacer unos combates de la tier Ubers. ¿Por qué me da la risa? Pues porque es una tier que nunca he jugado, la verdad, nunca he jugado. O sea, no tengo mucha idea, pero me tengo que aplicar un poco con ella, porque me interesa para X-Projecto que quizás salga adelante, no puedo decir nada todavía. Ya veremos. Y bueno, dentro de nada va a salir Ultrasol y Ultraluna y va a cambiar todo otra vez. Pero bueno, antes de que cambie, pues he decidido traer estos combates un poco para divertirnos, para echarnos aquí unas risas, viendo cómo faileo aquí en Ubers, que no tengo mucha idea. He cogido algunos Pokémon, me los he inventado, otros los he cogido sets tal cual, a ver qué tal funciona. Y bueno, pues como todo el Uber, pues voy a usar al Pokémon Dios, que es Arceus. Aunque dicen que Ultramaguearna va a ser aún más cheto que Arceus, por lo tanto va a ser el Neogot, pero Arceus es el Dios Pokémon y ahora se va a aplicar así. Un set atacante físico con la vida esfera, danza espada, velocidad extrema con prioridad más 3, además de su capacidad ofensiva. Puede hacer mucha pupa, recuperación y cascada, que solo he puesto porque no tenía agua en el equipo y yo, bueno, puede ir útil, puede estar bien. Solo puedo cambiar si este equipo está hecho un poco por ir tomando contacto con la Tier, porque una vez que entre Ultrasol y Ultraluna va a cambiar todo. Pokémon que antes tenía unos ataques para poder tener otros, etc. Ya lo veremos. Groudon, primigenio, por supuesto. Es el Pokémon más usado por lo que he visto en Ubers, o si no, el más usado casi. O sea, todos los equipos combates que he visto así para tantear tenían a Groudon, prácticamente los dos, por los dos lados. O sea, hay que llevarlo. Es un set defensivo especial para cubrirnos sobre todo de Serneas, del set de Geomancy, que ahora lo diré que es el que llevo, porque Serneas se usa así. Porque al set defensivo especial, pues más o menos puede aguantarlo bien y tener rugido para echarlo y adiós al boost. Luego, Precipity Plates, Lava Plum, que con el clima nos va muy bien. Y las Hazards, que siempre van muy graciosas. Serneas, como he dicho, set de Geomancy, Geomancy con la hierba mental para activarse en un turno. Un Blast para cascar a todo. Hierba alazo para los Kyogres, los Groudon, que les hace bastante pupa. Y HP Fire, pues sobre todo para los Maggearna, u otros Pokémon, perdón, que puedan salir para cortarle el rollo. Lo he puesto por poner, la verdad. Todavía no estoy 100% en meta, ni sé qué es lo que mejor o peor puede parar a estos Pokémon. De hecho, ahora que estoy pensando, está Howe, que no tengo nada para cubrirlo, así que le voy a poner Rayo, que puede estar bien. Sigarde, que en Uber se puede usar, en vez de con Agura Break, con Power Construct para la forma 100%, y se la he puesto. Y le he puesto el set un poco de OU para ver si funciona, no lo sé. O sea, no lo sé. Es que no tengo mucha idea, ya os lo he dicho. Voy a ver un poco por hacer un poco las risas. Hasta que salga otro Sol Ultraluna, que entonces ya jugaré la Tier un poco más en serio. Lugia, que lo he puesto básicamente porque es que me encanta, o sea, es uno de mis legendarios favoritos. La forma en Pokémon XD es una pasada, o sea, me encanta. Y es un set para tocar las narices, defensivo, a jorobar. También tiene Torbellino Remolino, porque en la Tier, por lo que he visto, hay mucho de push y rematar con todo, así que mejor evitarlo. Respiro tóxico para jorobar y el despejar, porque también hay mucha Hazard que puede ser la diferencia en el combate. Importante. Y Mars Shadow, que es un Pokémon que me quedé con las ganas de usar en OU, porque subió a Ubers en... Ya está, en un suspiro, pero sobre todo es que por este movimiento, el Adorno Espectral Z, que es que roba los push al enemigo y pega. O sea, una pasada. También tiene Corpulencia, Close Combat, por supuesto, por Stab. Este ataque también es por Stab y pega de 90, o sea, nada mal. Y el Shadow Snake para pegar con prioridad, que siempre puede ir bien. Así que bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Estos primeros, es como ya os he dicho, no he jugado antes en Ubers. No sé si tengo el volumen puesto, no. Pues lo ponemos. Vale, como he dicho, no tengo ni idea. Vale. ¿Con qué vamos a empezar? Vale. Pues creo que voy a empezar de Cigar. La verdad es que no tengo mucha idea. Aquí se puede usar... El... ¡Ay! Era más rápido. Cachis... Pues ya la hemos liado. Ya la hemos liado. Toxic Spikes. Voy a metir una lanza dragón. Me voy a tirar otra. Es que la verdad es que no... Como ya he dicho. No estoy muy puesto todavía en la tierra. O sea, lo admito. Las dos filas, pero bueno. Estoy ya en la forma... Perfecta. Se quita el sustituto. Eso no lo sabía. Fijaos, eso no lo sabía. Mira, de todo se aprende. Esfuerzo cabrito. Pues voy a sacar a Lugia. Aquí. A ver si... Espero que no salga a Islas. Sale a Zeus de tipo... Normal. Pero Shiny, supongo. Como ya he dicho, es que no estoy puesto para nada. Voy a quitarme esas púas tóxicas. Tan molestas. Fuera. Y... Ah, por cierto. Lugia para tener Defog no puede tener Multiscale. Compensación. Cuando entre... Este va a ser uno de los cambios que va a tener el nuevo Ultra Sur Ultra Luna. Que podrá tener... Compensación y Defog. Se tira otro lanza espada, pero nasty de plastic. Para esto... Tengo a... A Lugia. Con remolino. Ya solo con eso ha valido la pena. Vale. Bicho lucha. No creo que se quede, sinceramente. Así que voy a tirar un Tóxico. Vale, tira Protect. Para ver que hacía. Pues yo aquí voy a cambiar a Groudon. Esperando que saque a Aixlash. A ver que tal sale esta... Overpreddit de no tener ni idea en Ubers. Pues un poco las risas. Vale, pega el U-Turn. Eso... Eso ha sido muy bueno por su parte. Porque ahora puede cambiar al que le interese. Que lo más seguro que sea es Rayquaza. Ahí está. Y si saca Rayquaza... si no lo sabéis vosotros ya lo digo yo es porque va a usar surf porque con su habilidad no es que anule mi campo pero hace que no le afecte por lo tanto puede tirar surf eso ahí sí me ahí sí he hecho los deberes voy a tirar mi respiro a ver que saca vale danza dragón vale pues respiro no sabe que los bus son inútiles si llevo remolino y lo sabe ah ya por dios ha tenido que salir a islas caché la mar pues aquí growlón y growlón con lucia no tenemos nada para islas o sea a islas lo paren seco ed smash wow testarazo eso no me lo esperaba para nada o sea totalmente aquí usa el king shield pero las rocas de las comes es voy con lava plum pero no es defensivo especial no físico eso es importante cambio de forma shadow snake pues adiós adiós vale ahora lucia podrá tirar tóxicos sin piedad eso es muy eso es fantástico la verdad que está está chulo está me está gustando me está gustando la tierra porque a ver lo típico no te es que esto no te lo sueles encontrar obviamente no pues ahora digo me sirve growlón pues sinceramente ya no me sirve de mucho pero lo voy a conservar lo voy a conservar se tira un danza dragón y yo sigo diciendo que hace el tonto además ahora el remolino con las rocas muy worth y podría haber tirado rugido no sé digo por si picaba vale surf pero es que nada es que no es que no no hay lo que yo es fantasma psíquico eso sí nos va a cascar no nos va a cascar duro así que voy a sacar a arceus vale ha ido con moonblast pero bueno no me afecta tanto tiro aquí un danza espada me da igual que me baje el ataque especial yo pego por la parte física me voy a tirar otro si estoy a full vida me da igual que me baje el ataque especial ya lo he dicho es que me da lo mismo pues me voy a tirar otro danza espada o sea si siguen ese plan le gano yo o sea con esto es que te gano yo o sea me voy a tirar el cuarto el otro danza espada y ya está estoy a más cuatro ahora me tiro un recover y te casco si te crees que no puedo pegar con nada estás muy equivocado campeón voy a tirar otro así estoy a full y ya está y con esto es gg esto es gg ya o sea es que no me puede parar con nada no puede o sea es que no puede las rocas van a romper cualquier shash que tenga y ya está es gg o sea es gg esto vamos no estoy puesto todavía 100% vale si tira el el prote pero vamos que no te va a servir de nada que te va a dar lo mismo es que me da igual así lo digo me da igual con mucho rayquaza tiene velocidad extrema más rápido que arceus pero no lo va a tumbar es que no lo va a tumbar así que yo sigo si 29% eso sí ya está ese golpe crítico me habría gustado más por este arceus porque lo más seguro que también tenga velocidad extrema y esto ya es speed tight creo porque no sé que naturaleza no sabía que naturaleza era la verdad a ver que naturaleza tengo yo en mi arceus vale no me deja verlo ahora mismo pues ahora me lo pongo pues saco más shadow y ya está y close combat no me complico gg gg well play me ha gustado está chulo el combate voy a ver un momento es que no sé que naturaleza le tengo puesto le tengo adamant pues no debería ponerle alegre se la voy a poner jolly porque puede estar mejor para ese tipo de enfrentamientos que ahí se ha visto pero bueno nos ha salido bien ha estado bien el combate ha estado bien vamos con otro o sea aquí habéis visto la capacidad que tienen de boost o sea aquí hay que ir con pies de plomo vale groudon kiobre hou arceus ferrothorn mmm ferrothorn para eso era el poder oculto fuego en en serneas pero bueno de geno vale pues creo que voy a empezar de groudon a ver con que va groudon yo he sido más rápido ojito al dato pues creo que voy a tirar las rocas varones y me voy a evitar de problemas si vale hemos hecho los dos lo mismo ahora voy con rugido vale me parece muy bien me vas a quitar el clima eso sí pero que no nada hasta luego ahora voy a cambiar porque gengar me va a trapear y no quiero ¿Con qué quiero que me trape? Sinceramente no quiero que me trape a nadie Pero puestos a que me trape Ahora me estoy dando cuenta Soy débil a Gengar Marshadow Esto va a ser Mega Y la Mega sí le supera en velocidad Lugia es débil Sigarden es bulky Venga voy a sacar a Sigarden Vamos a ver las capacidades de este equipo ¡Wow! ¿Au? ¿Really? ¿Qué dice loco? O sea Que cazada Pero bueno Adiós Gengar Power Construct eso sí Pero claro Estoy quemado Vale Pues ya directamente lo voy a vender Bueno ya Sigarden ya he quemado No tengo nada para curar las quemaduras Así que Voy aquí con Enfado Y ya está Voy a haber ido con Zousan Arrow Si lo llevo a saber No le voy a hacer nada Porque sigo trapeado Ah vale Si sigo trapeado Y que no puedo cambiar Claro Y adiós Vale No importa No importa No me importa Lo que me preocupa es que me queme Eso me preocupa Bastante Voy a sacar aquí a Lugia Y voy a tirar Tóxico Sabo Ferrozor Vale Me parece Estupendísimo Pues hola Ahí lo llevas Y aquí Soy Bulky Me voy a quedar Me voy a tirar un respiro Vale Se tira a descanso Eso no es nada bueno Con el ramolino Fuera fuera No te quiero por aquí Vale Grouron aquí Entra Me voy a tirar un respiro Que quiero en un ramolino Que entre Ho-Oh A ver si le quito El 50% de la vida Cuando entre Respiro Subrogido Ahora me la hace él Pero bueno Aquí no le ha salido bien Porque yo voy a tirar Precipiti Play Y aunque cambie a Ho-Oh Es que me da lo mismo O sea Adiós Era más rápido O sea Eso ya lo hemos visto antes Entra Kyogre Pone su clima Que no me hace ni pizca de gracia Pero no Lo sacamos a Lugia Esperemos que no te haga rayo hielo Vale Perfecto Estupendo Lo voy con Me parece estupendo Ala Remolino Es un poco guarra la estrategia No nos vamos a engañar Pero eficaz Voy con Tóxico Vale Me tiran el Tóxico Pues Tóxico for you también Ahora estamos jodidos los dos Voy a tirar este Remolino Es que quiero que salga Ho-Oh Si con que salga una vez Ho-Oh Ya me di por contento Que no, que no, que no cuela Ahí está Ya te he cazado Ya te he cazado Ahora se va a tirar un respiro O sea 100% 100% real no fake One link mega Voy con Tóxico aquí Y ya está Porque es recuperación Bueno, recuperación, respiro Estaba claro Pero bueno Está amenazado el guerrería Así que Ya estoy contento Aquí voy con Arceus Vale Cerro Zorn Contra él no tengo nada O sea, por el propio Groudon Claro Como pierda Groudon Y GG Bueno, tengo a Margeau Vale, a ver Supongo que tirará a Drenadoras No, ha tirado Tóxico Cabrito Pues aquí Voy a cambiar Voy a prever el cambio Al Kyogre Ahí está TKC Voy a tirar un Bull Cap Podemos que no me queme ¡Ah! Ahí le ha salido mal la cuenta No sé si tira Es 195 Sí No me la puedo jugar Aquí tengo que ir con todo ¡Pum! Y golpe crítico Mira que lo llevo a saber Vale Sale Arceus Pero Aún así Sigo pensando Que Lo mejor que puedo hacer Es pegarle Jaxmen ¡Oh, Dios! Claro, es verdad Que es tipo A Y este Lo que veis Que todavía no estoy puesto ¡Cago en que fallo! Pues... Pues, pues Pues, pues, pues Es que estando Ferroson Cerneas no puede salir Ya está No puede Es que Groudon Claro, ya me ha quemado Es que Ya la ha liado Es que me la ha liado Voy a sacar a Lugia Aquí me la tiran Respiro Vale Lugia aguanta una barbaridad Ya lo veis Vale No tiene forma de curarse Voy con Willwin ¡Ay, cabrito! Vale Mitad de vida For you Pues creo que aquí Me voy a liar A hacer Willwin Ya está Ese How está fuera Vale Vale, 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 vale Pues voy con Groudon aquí Cover No, aquí lo he hecho mal Groudon tengo que dejarlo A tope Porque si no How Ah, que tiene regenerador ¿Veis? Como no estoy No estoy en el meta Voy con Rayo aquí O sea, no te voy a dejar O sea, adiós How Fuera Me da igual Sinceramente Porque A ver Como todo de vida Es que está 71% Mmm Mmm Boom Blast Rayo Voy a tirar el Geomancy Creo que tendrá Giro Bola seguramente Ahí está Pero bueno Mmm Voy a tirar Rayo A ver si con suerte Paralizase No ha sido el caso Contra Groudon Está el menor La pega Con lavaplum Si Groudon tuviese la forma de curarse Sería GG Vale, se me había olvidado las rocas Que fallo Le he regalado el turno Nada, ya está Pues ya Aquí ya solamente Queda una cosa por hacer Chicos Si, si Ya lo sé Substance Substance Cuánto me ha quitado Treinta y tres Segundo turno Tóxico Bajo el stream speed Vale Creo que aún así La victoria es mía Si, la victoria es mía Vale Bueno, como mucho Se puede curar Se puede proteger un turno Bueno, salvo que tenga doble protect Entonces ya está Vale, ya está A ver si es un fallo tonto Ahí saca la alubia Pero bueno Aún así Nos lo hemos llevado Wow Pues Han estado bien los dos combates Lo voy a dejar por aquí Ya habéis visto que Soy totalmente Fail Me falta entender muchísimo La tier Sobre todo Algunas habilidades Tal Como usarlas Bien Pero bueno Me di por bastante satisfecho A ver Era los primeros combates Ya habéis visto O sea Era mil, mil cien O sea La chicha viene más adelante Pero bueno Por tomar contacto Me ha gustado O sea Me ha gustado la tier Se puede mejorar Muchísimo el equipo Por supuesto Y lo haré Con las nuevas incorporaciones Que habrá Porque las formas De De Ay De necrozmac Fusionado Seguramente una de las Seguramente la de Con Lunala Sea Uber La de Solgaleo Dicen que también No lo sé Bueno o sea Ultra necrozma Es insta Uber O sea ya os lo digo Insta Uber O sea Dudo que esté en Uber Y el gatete eléctrico Dicen que podría Pero yo Ojalá que no Porque me encanta Pero bueno Eso ya lo iremos viendo Y si sube a Uber Pues nada Pues que le vamos a hacer Pero bueno Vamos a jugar también Combates en Uber Porque la verdad Es que me ha gustado bastante Grabar este vídeo Y estos combates Que por supuesto Esto ha sido Nada o sea Esto lo he jugado hoy Y dentro de dos semanas Ya ha cambiado todo Pero bueno Me apetecía traerlo Ya empezar a tomar Un poco contacto De la tier Y ha sido muy divertido Y espero que os haya gustado Así que si es así Dar a like Suscribiros Si todavía no lo estáis Y recordad que en el bloque Ya nos va faltando poquito Y ahí hay sorteos Y premios para todos Así que pasad por allí Si queréis Un saludo Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!